Hola, ¿dónde vas? ¡Tan rápido! ¿Estás gateando? ¿Qué encontraste, Manu? En el patio. Ay, ya sé. Vas a hacer pelota a las flores. Uy, mirá, estás gateando con zapatillas, estás aprendiendo. Ey, ¿qué pasó, Manu? ¿Eh? ¿Qué encontraste ahí? Ay, una hoja sucia y fea, toda mojada. Ay, una hormiga. Menos mal que no es roja. Te encanta esa hoja, ¿no? ¿Manuel? ¿Chao, Manolito? Ay, ahí fuiste a la flor. No, 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 la flor lindo.